Se escapa con la pelota a Barco, va al ataque otra vez el equipo de River, este que la viene jugando ahora Para donde se encuentra Casco, Casco que viene para el Nico de la Cruz, este que va para Barco La despeja mal el equipo de Boca, le queda a Barco dentro del área, busca de la Cruz Sacaron justo la pelota, tiene un segundo intento, River, el remate, rebote, goooooool Goooooool Pérez, goooooool Gol de River, Enzo Pérez sacó el remate, rebotó, me parece en el venezolano, rondó en el medio Que terminó desviando justamente el balón, para descolocar a Romero el remate original Terminó siendo del capitán de River, Enzo Pérez, para que en 41 minutos, con un shot furibundo De afuera del área, con un lío de rebotes en el medio, que descolocaron al mundialista Romero Ponga la apertura del score, en la bombonera está ganando la visita Boca 0, River 1, Enzo Pérez, con una colaboración de Salomón Rondón Totalmente desafortunada toda la secuencia de la defensa del equipo de Boca No lograban sacar la pelota, por los costados, por allí lo lastimó todo el partido River a Boca, la pelota le quedó a Enzo Pérez, sacó el remate, rebotó en el jugador Rondón Y terminó marcando la apertura del score Gana River, que había hecho más por el fútbol, que había hecho más por el juego Pero que en el final, no estaba teniendo tanto protagonismo Aquí le va quedando la pelota a Cavani, señores, tres cuartos de campo de juego A espaldas al arco, la va teniendo Cavani, Cavani para Medina, elige mal Pasar la pelota Medina, Barco, por eso la tiene que despejar del fondo River La va quedando ahora finalmente al jugador Valdés Valdés la pone larga para Benedetto, vuelve a recuperarla Valdés Se la regala a los contrarios, por eso el contragolpe ahora va a ser para River en los pies de Barco Renca Barco por punta zurda, salió a cortarlo, Medina sin falta, dice el árbitro Por eso le va a quedar a Barco, le hace el segundo de River, lo vuelve a tener Colidio Colidio tiró, remató el arquero Romero Erraron todos los defensores, Martínez el segundo ¡Gol! 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 ¡Gol de River en Zodias! Un contragolpe bárbaro del equipo de River, comandado Finalmente por Martínez, el balón que vino para Colidio, lo tuvo Otra vez el número 16, la cortó el arquero Romero Y era un hierro increíble del defensor de Boca Le quedó finalmente a pedir justamente para fusilar Del número 13, Enzo Díaz Cuando falta un minuto, River se va a llevar el triunfo de la bombonera Después de muchos años, Poca 0 El millonario 2, un horror de Valdés y termina siendo Enzo Díaz quien pone el segundo de River Los regalos de Boca, River los aprovechó El primero fue una cadena de errores Este es un solo error, el error de Valdés Para que le quede a Díaz, para que el número 13 sea la pesadilla de Boca Y para que River cierre su victoria por dos tantos contra cero Frente a un Boca que fue un alma en pena en su casa Seguinos en las redes ArrobaFutbolClub